El día de hoy nos acompaña el Intendente Alfonso Castiblanca, que nos va a hablar acerca del informe de la operatividad esta semana realizada en el municipio de Zipaquirá. Bienvenidos a las cámaras de Aprecucio. Bueno, cuéntenos acerca de este informe. Bueno, sí, como de costumbre se vienen llevando diferentes operativos en toda la localidad de Zipaquirá. Hoy en día seguimos con la lucha contra el microtráfico. Se han efectuado alrededor de 171 gramos de marihuana, 157 gramos de bazuco. Se han efectuado algunas capturas de inclusive menores de edad y algunas personas reconocidas en este tipo de ilícitos. También se han realizado diferentes operativos en los establecimientos públicos. ¿Qué nos puede contar frente a eso? Sí, efectivamente, ya en asocio con la alcaldía municipal, todos los fines de semana se está llevando un control a los establecimientos públicos consistente en verificar la autenticación del trago. Toda vez que se tiene en cuenta que han habido algunas ventas de trago adulterado, se está llevando un control rígido sobre la actividad. ¿También se realizan controles con menores de edad? Por supuesto que sí. Todos los fines de semana se saca un número considerable de uniformados en asocio con infancia y adolescencia. Y todos dirigidos al control de menores de edad de venta y control de licuores adulterados, como también de pronto niños que después de las 10 de la noche se encuentren deambulando sin compañía de los padres, se recogen, se llevan a infancia y adolescencia o son entregados a los mismos padres. Intendente Castillblanco, ¿se acerca el periodo vacacional? ¿Recomendaciones a todos nuestros clientes frente a este periodo en sus casas y en las calles? Bueno, sí, efectivamente, se le quiere hacer una recomendación amplia, extensiva a todos los ipaquireños, con el fin de que en esta temporada de vacaciones hay mucha gente que sale de sus casas. Entonces, pedirles encarecidamente que si hacen algún desplazamiento fuera de la ciudad o fuera del municipio, tengan la precaución de recomendarle a un vecino, de dejar puertas, verificar que las puertas, que las ventanas, que las tejas, todos estos lugares donde haya acceso a las residencias, queden debidamente con seguridad. Intendente, también este mes mucha gente recibe la prima de junio, entonces, también recomendaciones de seguridad frente a eso. Efectivamente, considerando que en este mes muchos de los trabajadores reciben su primita, se ha dispuesto a colocar un profesional o mínimo tres auxiliares en cada banco, en cada entidad financiera, para que con el fin de que cubran los cajeros, para que estén ahí pendientes de cuando la persona vaya a hacer el retiro, no pidan ayuda de extraños, sino por el contrario lo hagan con un uniformado, o a su vez pidan asesoría o ayuda de un empleado del banco. Igualmente, se recomienda y se hace alusión nuevamente a que estos desplazamientos donde necesitan llevar dinero de un lugar a otro, la Policía Nacional brinda este servicio totalmente gratuito, no es sino que marquen los números del cuadrante y efectivamente llega la patrulla y los hace el acompañamiento a la empresa, a la residencia, al lugar donde destino. Intendente, entonces recordemos el número de los cuadrantes a todos nuestros televidentes el día de hoy. Bueno, el cuadrante número uno es el 304-72-76-75, el cuadrante número dos, el 301-346-19-28, cuadrante número tres, el 301-346-09-35. No sobra recordarles que tengan también a disposición o tengan a su alcance los números de emergencia, de bomberos, del hospital, de la ambulancia, pues todo esto ayuda a minimizar los riesgos que se suelen presentar.